Bien, estamos con el Director de Deportes del Municipio, el Profesor Nicolás Seltzer. ¿Cómo le da? Buenos días. Hola Agustín, buenos días para hoy para toda la audiencia. Bueno, tienen novedades acerca de los Juegos Payure, que son clasificatorios en distintas instancias. Queríamos conocer acerca de esto, ¿cómo van a hacerlo? Sí, exactamente. Bueno, lanzamos la invitación para los Juegos del Payure y su instancia local. Esto clasifica para la instancia zonal de los Juegos Correntinos, que habitualmente también eran clasificatorios a los Juegos Nacionales de Vita, que hasta el momento no se tiene alguna noticia certera sobre la organización de los Juegos. Así que, bueno, hasta la instancia provincial se asegura la participación. Así que, bueno, en diferentes categorías, diferentes deportes, en las páginas del Gobierno Municipal de Mercedes, de la Dirección de Deportes, está toda la información. Así que, bueno, la gente que esté relacionada a estos deportes y quiera participar, lo puede hacer a través de un número de teléfono que figura ahí. Así que que lo aproveche, porque la verdad es muy importante esta participación y da mucha continuidad a la actividad deportiva. ¿Esto tiene ya tiempo, digamos, o una fecha estimativa de comienzo? Nosotros siempre esperamos cuánto inscripto hay, en base a eso hacemos la instancia local. En caso de no haber inscriptos o solamente algún inscripto, ya pasa una siguiente instancia que sería la zonal. Bueno, esto varía mucho, seguramente será durante el mes de abril esta instancia local. Respecto al tema talleres aquí de la Dirección de Deportes, ¿cómo están? Sí, muy bien. La verdad que también la semana pasada pudimos largar ya toda la invitación a los diferentes talleres que tenemos dentro del Polideportivo, tenemos en el Complejo Fátima, en algunos barrios de la ciudad, en el Zamboro Municipal. Así que, bueno, una gran variedad de actividades de manera gratuita que tenemos para ofrecer al público y la verdad que tenemos muy buena recepción, mucha gente se está inscribiendo y bueno, contentos porque un año más podemos tener estos talleres abiertos al público y como repetía anteriormente, de manera gratuita que es muy importante también a la ayuda de la ciudadanía, que la verdad que está un poco difícil la cosa, ¿no? Bueno, esto es un esfuerzo importante también del municipio por este contexto económico que no es fácil gestionar todo esto. Totalmente, totalmente un gran apoyo que hace el municipio, el intendente sobre todo, ¿no? Con estas actividades deportivas para la gente, así que bueno, que lo aprovechen. También tenemos la normativa salida a los barrios también los fines de semana de diferentes puntos de la ciudad con actividades deportivas. Queremos llevar actividades recreativas, actividades de cultura, así que vamos a hacer un combo para poder salir a los barrios también a demostrar esto. Respecto al tema arreglos aquí en la cancha, en un sector del polideportivo, ¿están haciendo eso? Sí, bueno, ya se arrancó con la cancha de pádel, que era una de las canchas por ahí más afectadas en la parte de la superficie. Ya por suerte están terminando los arreglos, ahora que debería esperar y empezar a pintar. Bueno, la cancha de bochas también que se está haciendo reparaciones. Tenemos proyectado también en realidad, bueno, lo que sea la cancha de pelota paleta, una de las canchas de estructura más grande que tenemos, así que también esperemos poder contar con los fondos necesarios para poder arrancar esta obra. Y bueno, después arreglos generales del espacio que es nuestro lugar donde trabajamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!